la copa américa ya está en su recta final ya se entregó el primer tiquete para la gran final este sábado a las 8 de la noche hora colombia en el mítico estadio del maracaná de la ciudad de río de janeiro este tiquete se lo llevó la anfitriona a la selección de brasil quien el día de ayer se impuso un gol por cero ante la selección peruana con anotación de lucas paquetá tras una magistral jugada de neymar jr el 10 de la canariña por otra parte el otro tiquete que queda disponible se disputará esta noche a las 8 de la noche hora colombia en el estadio manegarrincha entre la selección colombia y la selección argentina la selección colombia que hoy cuenta con el retorno de juan guillermo cuadrado y que llega a la semifinal luego de eliminar a uruguay en la tanda de penales empató durante los 90 minutos cero por cero y la gran figura en esta definición desde los 12 pasos fue david ospina quien atajó dos de los cuatro penales ejecutados por los uruguayos por su parte la selección argentina llega a esta semifinal luego de golear tres goles por cero a la selección de ecuador en un fantástico partido de la estrella albiceleste leonel misi pues bien la posible 11 titular de la selección colombia esta noche entre la selección argentina sería el siguiente david ospina sin duda alguna estará en el arco la zona defensiva estará conformada por daniel muñoz jerry mina davinson sánchez y william tesillo el medio campo estará poblado por wilmer barrios gustavo cuellar juan guillermo cuadrado y luis díaz y nuestros hombres en la ofensiva en la delantera será dubán zapata el hombre del atalanta y rafael santos borré quien hasta hace unos días era hombre de river play y ahora es hombre del frankfurt de alemania nos dejamos a todos ustedes para declaraciones del profe reinaldo rueda en la previa de este compromiso buenas tardes muchas gracias bueno antes que todo considero que era algo que necesitábamos como cuerpo técnico y que el grupo de jugadores con su receptividad con su trabajo y el gran esfuerzo que han realizado nos han colocado en esta posición importantísimo para colombia dentro de la aspiración que tenemos el compromiso y el desafío que se ha fijado el equipo de llegar a una final y es la la ilusión que se tiene